de los estados unidos momento de actualizar información de carácter internacional compañeros la imputación al expresidente de los estados unidos donald trump trae a la memoria los escándalos de diversos tipos de intensidad que fueron protagonizados pues por otros mandatarios estadounidenses desde espionaje y robos de documentos hasta escándalos sexuales la reciente historia política ha salpicado varios exmandatarios estadounidenses en 1972 Richard Nixon fue investigado por actividad ilegal y abuso de poder y ante una inminente destitución sin precedentes el republicano decidió renunciar a la casa blanca según Daniel Garza analista político conservador debido a las fuerzas de las evidencias certeramente hubo una investigación bipartidista existía suficiente sospecha o causa para llamar a cuentas o llamar una audiencia en frente de comités del congreso en mil novecientos noventa y ocho estados unidos fue sacudido de nuevo esta vez por un escándalo sexual bill clinton de cuarenta y nueve años había mantenido relaciones sexuales con una becaria de veintidós mónica lewinski y aunque el demócrata negó los hechos las pruebas lo hicieron retractarse la prensa mundial cubrió el escándalo extramarital de clinton y la investigación impulsada por el partido republicano que finalmente lo absolvió de todos los cargos para el politólogo giovanni vicente romero la percepción del público sobre estos eventos puede ir cambiando los tiempos cambian los escándalos también y la percepción sobre todo del público en materia de opinión pública cambia por lo tanto las las normas culturales y lo que aquí en aquellos momentos fue celebrado hoy en día puede que sea condenado que sea deplorable finalmente en el dos mil veintitrés los cargos criminales imputados por el estado de nueva york al expresidente donald trump pese a tener investigaciones federales por posesión de documentos clasificados e insurrección al congreso demuestra que la soga se rompe por el lado más débil un hecho que laura rodríguez experta en asuntos de gobierno cataloga como un testamento para los futuros mandatarios un testamento a la democracia de los eeuu si él cometió un crimen hay que tratarlo como cualquier otra persona investigaciones juicios políticos y ahora imputación de crímenes varios de los mayores escándalos que hacen parte del legado político presidencial de eeuu tío aliceto cacho con su amén